Ya voy de camino a buscarte Aunque no sé si estás dispuesta Ese cabrón no va a soltarte Por más que pa' mí esté puesta Si no escapamos y del mundo nos perdemos De tu mente no lo podrás borrar Si te caliento y exploro to' tu cuerpo Te beso el cuello y empiezas a brincar Mami, ese culito rompe, está como pa' triple Y yo qué, eso allá abajo estoy loquito por lamber Es que cuando nos comemos yo te llevo a donde Y si ese sigue odiando lo va a desaparecer Bye, bye, lo va a desaparecer Bye, bye, yo te llevo a donde Bye, bye, estás como triplex Bye, bye, estoy loquito por lamber Mami, nina gostosa es lo que siempre había buscado Bandido como yo, todo lo que a ti te hace falta No empiezo a tocarte y tú ya casi te has mojado Es que eres bien rápida, vinicio por la banda Dale, dale, pon to' eso pa' atrás Mami, mami, ese culito rompe, está como pa' triple Y yo qué, eso allá abajo estoy loquito por lamber Es que cuando nos comemos yo te llevo a donde Y si ese sigue odiando lo va a desaparecer Bye, bye, lo va a desaparecer Bye, bye, yo te llevo a donde Bye, bye, estás como triplex Bye, bye, estoy loquito por lamber Mami, mami, el gordito que la pone a bailar Pero en futuro son ellas Hablan hoy Mami, el gordito que la pone a bailar